Este es el mito de Eco y Narciso. Eco era una ninfa muy alegre y conversadora que entretenía a Hera, mientras el dios Zeus buscaba aventuras amatorias. Cuando Hera se enteró de las infidelidades de su esposo, castigó a Eco. La ninfa ya no podría hablar por sí misma, sino repetir las últimas palabras que escuchara. Asustada, la ninfa se escondió en una cueva junto a un estanque. Narciso era un joven de belleza inigualable, de quien se enamoraban tanto hombres como mujeres, solo para sufrir su rechazo. Un día caminaba cerca de la cueva de Eco y la ninfa se enamoró. El joven entró a la cueva y gritó, ¿hay alguien aquí? Y se huyó a Eco, aquí, aquí. Luego dijo Narciso, ven, y la voz repetía, ven, ven. Eco salió con los brazos abiertos hacia Narciso, pero la rechazó y Eco se consumió en la cueva. Némesis, diosa de la justicia y la venganza, contempló la escena y maldijo a Narciso. Cuando éste sintió sed, se acercó al estanque, vio su reflejo y se enamoró perdidamente de sí mismo, arrojándose sobre las aguas. Al morir, brotó en el estanque una flor llamada Narciso.